Noche de Martes 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 ¿Quién es? ¿Quién está ahí con nosotros? Noche de Martes ¿Están los dos lados? Estás activando, cálmate, por favor, cálmate ¿Están los dos lados? Cálmate ¿Podrías calmarte? ¿Podrías? Cálmate ¿Está ahí? ¿Está acá? ¿Están los dos lados? ¿Me vas a calmar? Ok, gracias, necesitamos que te calmes, necesitamos que te calmes, ¿lo vas a hacer? ¿Podrías detenerte? Uno de los detalles, ¿escucharon esos pasos, ¿están los pasos, no? ¿Eres tú, Antonio? Estamos en un lugar misterioso, estamos en un lugar misterioso, en un lugar lleno de historia y parte en el 1800 termina siendo una residencial para veraneantes en Cartagena. Estamos hablando del castillo de Cartagena. Y esconde un asesinato y muchos misterios. ¿Para quién? Para ustedes en mentiras verdaderas de la verdad. Mira, complicado. De a poco, la Mel ya está tirando, ya está tirando mediciones. ¿Rodrigo, lo puedes grabar? Sí, estamos grabando todo. Ahí. De hecho, la temperatura aumentó acá. La aumentó en 3 grados más. Uno de los detalles... ¿Escucharon esos pasos, no? Sí, sí. Chota, uno de los detalles importantes para poder verificar que estemos en presencia de algo inexplicable es que todos los equipos comiencen a funcionar al mismo tiempo. De hecho, tenemos la comprobación en el K2, que en este momento está vibrando en un rojo potentísimo, junto con los Ghost Meter, que en realidad no son fáciles de activar y no se activan por cualquier cosa. Me acaban de apagar el equipo. A ver, mira. A ver, mira. Me acaban de apagar. Silencio. ¿Podríamos ir en este lugar, por favor? Oye, pero ¿dónde dices tú ahí? Aquí, cruzó. ¿De izquierda a derecha? Sí. ¿En la sombra? No sé, es que yo estaba... Ahora está en mi lugar y yo estaba entrando por acá. ¿Eres tú, Antonio? Mira. Correcto. Sí. Sí. Correcto. Te pido con respeto. que se acerque. ¿Qué camina entre nosotros? ¿Qué nos dé una señal? ¿Quién es? ¿Quién está ahí con nosotros? Tenemos dos nombres, Ignacio y Antonio. ¿Te parece que vayamos al subterráneo los dos? ¿Le parece muy bien? Hagamos algunas pruebas y lo presionemos más. De igual, ya tenemos los nombres. Ojalá pudiéramos verificar la persona que se suicidó aquí. Corresponde el nombre Antonio. Tengo un contacto, sí. Cálmate. Se contactó acá también. Cálmate. ¿Están los dos lados? Estás activando. Cálmate, por favor. Cálmate. ¿Están los dos lados? ¿Lo vas a calmar? Ok. Gracias. Necesitamos que te calmes. ¿Lo vas a hacer? ¿Tú irías a detenerte? Las historias paranormales más impactantes de nuestro país a partir de este minuto en Mentiras Verdaderas. El regreso de don Freddy Alexis. Bienvenido a Mentiras Verdaderas. ¿Cómo está ahí, Freddy? Muy bien. Pasando una noche realmente fría y con relatos escalofriantes. Yo, la verdad, no tan bien. Tengo un poco de miedo. Tengo miedo, así como nuestra periodista, la Marce, que en este minuto, entiendo, en el switch de dirección, está mordiendo el cierre de su parca. No. En una situación de mucho estrés. Porque estas imágenes que estamos viendo nos remontan a una historia poco conocida, ¿no? Sí. Pero pongámonos en contexto. 1960, el balneario de Cartagena, lo más pitucón que había en el litoral de nuestro país. Claro que sí. La clase alta, la elite de la época, veraneaba en Cartagena. Tenía sus palacetes, sus mansiones. Y en ese lugar empieza a operar este llamado Castillo Ferreira. Claro. Este Castillo Ferreira, digamos, se construye en base a varias condiciones que pone el dueño en la época. Y que él quería trasladar, digamos, un castillo del medioevo a Cartagena, que como bien tú dices, era el balneario top en ese momento. Ese era el capricho. Claro. Él quería construir un palacete en la playita de Chile. Fíjate que lo hace tan bien que trae rocas desde el extranjero. Trae piedras inglesas y un montón de otras que le exigía en ese tiempo la construcción, que tenía varios tintes del tudor, ese tipo de diseños. Ahora, en esta casa comienza a circular mucha gente, porque era un lugar amplio, grande. Y después, por ahí, por el 60, como tú bien dices, se convierte en una de las primeras residenciales, digamos, de la quinta región, en este caso de Cartagena. ¿Qué es lo que sucede? El paso de energía, cierto, en estos lugares, la llegada de algunos pasajeros, empieza a convertirlo en una especie como de receptorio, donde las energías negativas y positivas comienzan a crear este caldo de cultivo que, posteriormente, cuando este lugar es desocupado, abre lo que los psíquicos le llaman un portal hacia el otro mundo. Quiero agradecer también un poco, dándome ahí un espacio, al equipo de investigación paranormal conformado por Fernando Navarro, que está presente en las imágenes, don José Luis Cainso, que es uno de los psíquicos más importantes del país, un psíquico argentino, y que ellos también me acompañaron en esta investigación. Y que lo que acaban de ver en esta nota es el producto, digamos, de eso. Calle Bulnes 325, una de las más clásicas y tradicionales de Cartagena. Ahí está emplazado el castillo ferreiro. Esa calle es donde están los palacios más importantes de Cartagena. En la esquina está una construcción de 1895, que se mira a un castillo tudor, y por toda esa cuadra circularon cientos de turistas y los más adinerados de nuestro país. Entiendo, Freddy, que, como narrabas, ¿no? En la década del 60 se convierte en una residencial. Esto convierte al castillo en lo que tú nos explicas, una suerte de receptáculo de energías. Y algo pasa también como hito el año 1985, el terremoto. Sí, se cruza ahí un detalle súper importante. El terremoto, como tú bien sabes, bueno, es un movimiento telúrico y un movimiento energético. La tierra nos está queriendo decir algo. Se está poniendo una de las placas, digamos, sobre la otra. Y en el fondo la naturaleza nos muestra una vez más que no somos nada frente a ella. Ese terremoto marca el fin del castillo como se conoció en una primera etapa. Es dañado a tal extremo que se hace imposible seguir viviendo en él. Incluso, el día de hoy, este castillo es un lugar turístico en Cartagena. Y los guardias, ojo, que los guardias son, digamos, el testigo más importante porque ellos hacen rondas nocturnas. Dicen que constantemente, una vez que ocurre este terremoto, comienzan a ver sombras de circular gente en el lugar, siendo que no hay nadie, está desocupado. Algunos sienten que los llaman por el nombre e incluso ven pasar a las personas de una pieza a otra, circulando como, tal cual como cuando ese lugar era una residencia. ¿Cuánto tiempo estuvo este castillo abandonado, viviendo un franco deterioro? ¿O siempre tuvo moradores? Digo, desde el terremoto del 85 hasta la actualidad. Desde el terremoto hubo una suerte, digamos, de desocupación, no de abandono. Pero sí había gente que residía en el lugar, muchos vagabundos también lo habitaron, e incluso hay un vagabundo que muere dentro del lugar. Y que es uno de los relatos que nos hace llegar también a la historia de esta supuesta entidad que se comunica con este psíquico y con este investigador durante la nota. Que quizás es él el que está ahí y nos quiere decir algo. Porque muere también sin saber y tener datos de él, un tipo que es un NN, y que ha usado el lugar solamente para pernos. Sin embargo, aparece muerto y se supone, según las historias de nuestros investigadores, que es él quien circula todavía ahí. ¿Esa es la primera señal de alerta de por qué se investiga este castillo? ¿O hay antecedentes previos? Mira, los antecedentes no fueron otorgados por la gente que trabaja ahí como gente de seguridad. En el fondo son ellos los que nos empiezan a relatar que hay sucesos extraños, voces, como te digo, que los llaman por su nombre. Incluso ven estas sombras y además no quieren ir a trabajar de noche. Se les hace difícil. Damos un segundo, hacemos una breve pausa y a la vuelta conocemos estos sucesos paranormales en la casona Ferreiro en Cartagena. Vamos y volvemos. 10 de la noche con 33 minutos, completamente en vivo y en directo, noche de historias paranormales en Mentiras Verdaderas. Nuestro hashtag ya está abierto, ahí está. Comenta con Casa Fantanmas MB la visita de Freddy Alexis, sus investigaciones paranormales en torno a casos que llaman la atención en nuestro país. Freddy, antes del corte, revisábamos la nota y el caso del Castillo Ferreiro en Cartagena. Discutíamos acerca de los años dorados, como podríamos denominar, ¿no? El Cartagena en algún minuto fue el balneario de la elite. Cartagena fue lo que hoy sería un símil de, no sé, Zapallar, Cachagua, los políticos, los empresarios, los millonarios. Los artistas también. Los artistas iban a Cartagena. Y el Castillo Ferreiro da cuenta de esos años dorados, ¿no? Una construcción bastante apoteósica, una arquitectura bastante imponente, pero que con el paso de los años se convirtió luego en la década de los 60 en una residencial. Luego fue muy golpeado el Castillo por el terremoto en 1985. Y a partir de casos de muerte, ustedes prenden las señales de alerta. En el corte yo te preguntaba, Freddy, me imagino que tú a tu correo, a tus redes sociales, recibes muchos llamados de gente que te dice, Freddy, hay presencias, hemos escuchado ruidos, tenemos miedo, nos gustaría investigar acá. ¿Cómo descartas y cómo aceptas tomar un caso? Mira, con el equipo de investigación que hemos conformado junto a Fernando, José Luis y la demás gente que trabaja conmigo, hacemos primero juntar la información, la que nos llega por correo, como tú bien dices, por teléfono, a través del WhatsApp, etc. Y en base a los antecedentes que linkean estos fenómenos paranormales con historia que puede ser comprobable a través de diarios, policía, etc. Y vamos al lugar. Pedimos los permisos correspondientes, entramos a investigar, pero hoy hay una salvedad. Yo tengo que ir desde la vereda del escéptico. Yo no puedo llegar y plantearme frente a una investigación como creyente, porque finalmente ese resultado va a terminar influenciado, ¿cierto? Puede terminar sesgado por mis creencias, por quién soy yo y por lo que yo creo. Por lo tanto, siempre debo pararme en la vereda del escéptico y desde ahí comenzar a investigar la información que me entrega José Luis con sus habilidades psíquicas y Fernando también, que es el quien domina los aparatos electrónicos vinculados a la investigación paranormal. Con eso, y junto a la historia que es, digamos, verificable a través de las policías, los diarios, vamos atando cabos y convirtiendo estos datos inconexos en una historia que tenga finalmente o no tenga relación con lo paranormal, nos lo va a dar, digamos, la investigación en terreno. Pero cuando todos estos datos son verificables y vemos que no hay elementos físicos como nidos de ratas, murciélagos, etc., o problemas eléctricos, y ya no tienes más solución, lo único que queda es encontrarte frente a frente con el fenómeno paranormal y admitirlo. ¿Y eso fue lo que encontraron en el Castillo Ferreiro? Eso fue lo que encontramos en el Castillo Ferreiro. Justamente, tratamos de dar con todos los datos que nos dijeran que puede ser algo tangible o algún origen más cercano a la realidad, pero finalmente nos dimos cuenta que en ese lugar se generó un portal en el que las entidades se mueven a piachere. Freddy, una de las investigaciones más controvertidas que tuviste oportunidad de hacer, justamente para mentiras verdaderas en su minuto, tiene que ver con el caso policial que conmovió a todo un país, protagonizado por Hans Pozo. Sí. Vamos a revisar ese archivo y a la vuelta reconstruimos aquella historia. Perfecto, perfecto, vamos. Hans, sabemos que este es el lugar donde tú solías habitar. ¿Qué es eso? ¡Ya no, no, no! ¡Ya no! ¿Puedes comunicarte con nosotros? ¡Ay no, sí, está clarísimo! Hola María, ¿cómo estás? Muy bien. Freddy, ¿cómo estás? Hola María, un gusto conocerte. Bueno, estamos aquí ubicadas en una parte muy importante en la vida de Hans Pozo. Cuéntanos María, ¿dónde estamos? Aquí estamos en el paradero 30 de Santa Rosa, donde Hans se crió gran parte de su vida. Efectivamente, bueno, lo que vamos a realizar esta vez es un registro de sonido, a ver si podemos obtener alguna psicofonía. Hans, ¿sabemos que este es el lugar donde tú solías habitar el último tiempo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hay otro lugar más al interior que se puede ir? Donde Hans... ¿Donde haya menos ruido de afuera? Eh, se me ha pesado. Vamos a intentar revisar un registro psicofónico. ¿Puedes comunicarte con nosotros? ¿Estás acá? Danos alguna señal de tu presencia. ¿Te molesta que tratemos de comunicarnos? Vamos a... Vamos a... Reproducir... Al parecer en esta grabación estamos captando algo. Idealmente la voy a volver a reproducir, porque el primer ruido me parece algo muy extraño. UNA LEGAL lime. ¿Entonces? A A A A A A A. ¿... UNA LEGAL times es con que si... UNA LEGAL darké. ¿WRAC! SIO está en manos de Freddy Alexis Freddy lo que estamos viendo es una investigación que ya data de algunos años ahí te acompañabas con la periodista Magdalena Monches que en aquel entonces trabajaba acá en la red en Mañaneros y entiendo te acompañó en función de ser una figura neutra para desviar y despejar todo tipo de suspicacias estamos hablando, insisto, de un caso tremendamente controvertido Hans Pozo, un joven que fue brutalmente asesinado su cuerpo fue trozado y las extremidades de su cuerpo fueron repartidas en distintas partes de Santiago, San Bernardo la mayoría de la... esto activó las alarmas de las policías, de la justicia y por supuesto dejó a la opinión pública marcando ocupado esa casa donde ustedes van a intentar tomar contacto ¿qué digamos ¿qué importancia tuvo en la vida de Hans Pozo en sus últimos días? esto parte de la siguiente manera ese lugar en que Hans Pozo vivió sus últimos días es una sede vecinal que queda en el 30 de Santa Rosa gente que ocupaba ese lugar empezó a hablar de manifestaciones paranormales sombras, ruidos que no venían al caso a la hora que sucedían y gente que veía que se prendían las luces a las 3 de la mañana 4 de la mañana siendo que el lugar está deshabitado nos llama un pariente de Hans Pozo y nos pide ir junto con Magdalena Montes realizamos un ejercicio que es uno de los ejercicios más básicos dentro de la investigación paranormal que se llama la psicofonía ¿de qué se trata una psicofonía? se trata de con un elemento electrónico o magnético grabar y obtener algún resultado de audio de una comunicación con esta supuesta entidad esto tiene dos pasos lo primero es grabar porque entendámonos que estas entidades no tienen cuerdas vocales no pueden comunicarse con nosotros a través del sonido directamente porque no tienen estos elementos para mover las moléculas de aire y generarlo esto se realiza en base a energía eléctrica y magnética por lo tanto cuando tú grabas no escuchas respuesta sin embargo al reproducir y que es el momento más espelumnante de esta psicofonía obtienes la respuesta porque junto a tu pregunta la respuesta viene inmediatamente si es que está bien realizado el ejercicio obtenemos datos como el que esta supuesta entidad que relacionamos nosotros con Hans Pozo nos haya dicho estoy solo ¿cómo podemos explicar lo que sucede ahí? digo ¿cómo podemos explicar que ante una pregunta exista una respuesta? digo para los más escépticos para los que no entienden ¿qué es lo que sucede en ese instante? a ver principalmente tenemos dos tipos de manifestaciones relacionadas con los fantasmas entre comillas porque las manifestaciones paranormales son un universo muy amplio y en este caso cuando tú realizas la psicofonía tienes dos entidades con las cuales tú te puedes comunicar hay algunas que se les llaman los paquetes de memoria que son este tipo de fantasmas típico que tú dices se muere un abuelo en una casa y que acostumbraba sentarse en ese sillón prender la tele en ese canal y que de pronto a los tres de la mañana sentiste espacios como que se sentó el ginecillón y prendió la tele y está en ese canal es una entidad que no te ve no te reconoce sin embargo circula por el lugar tal cual como lo hacía en vida sin embargo desarrollando su misma rutina la rutina esto yo siempre le llamamos este loop nosotros somos como una batería somos como una pila no nos descargamos de una sola vez tú mueres y esta energía sigue circulando hasta que indefectiblemente en algún momento se agota pueden pasar días meses años hasta que logras entender la trascendencia que tienes el momento para subir hay otro tipo de entidades que los investigadores le llaman la entidad viva a qué se refiere con viva que tiene la capacidad de establecer una comunicación contigo por ejemplo yo digo en una psicofonía quiero comunicarme contigo ¿cómo te llamas? me responde y el nombre aparece en la psicofonía o por ejemplo cuando tú estás con estos aparatos bueno esto es un ghost meter que puede identificar fantasmas supuestamente energías electromagnéticas que son las que se relacionan con los fantasmas y que esto bueno esto pertenece a Fernando que es mi socio en las investigaciones que te empieza a responder increíblemente las luces comienzan a funcionar en base a preguntas preguntas cerradas de sí y no y funciona en base a qué tú puedes decir ¿por qué me está contestando? porque esa entidad que está al otro lado es capaz de reconocerte de verte y de interactuar contigo mover objetos hacer que suenen estos aparatos electrónicos e incluso que su voz quede plasmada en una grabadora ¿qué es lo más impactante que rescatas de esa experiencia en torno a ese lugar donde pernocta donde habita Hans Pozo días antes de su muerte? ¿sabe qué? más que lo paranormal la relación con lo humano la relación con el hecho de cómo un joven con esa vitalidad es capaz de llegar a dormir en una sede según lo que relata a la policía de drogarse y de hacer cosas que están súper fuera de la ley por dinero y de llegar a ese nivel de abandono creo que es una responsabilidad social muy grande cuando dejamos a los cabros que les pasen estas cosas ¿cachai? y eso es lo que más te impacta que el ataque es algo que tiene que ver con los surrealistas o lo paranormal termine impactándote en el corazón y haciéndote sentir que es la sociedad la que provoca estas cosas donde tú vives eso es como lo más potente ¿tú no tienes duda alguna de que esas respuestas que obtuviste a través de todos los instrumentos eran de Hans Pozo? bueno, yo creo que aquí viene la parte más más terrorífica de este asunto de la psicofonía de la ouija también y de un montón de otros elementos tú nunca sabes quién te respondió del otro lado tú puedes tener idea al respecto de quién te respondió pero nunca la certeza de que quién respondió esa psicofonía fue Hans Pozo no lo sabes y es por eso que hay que investigar y hacer las preguntas correctas sin embargo aún a pesar de eso puede que nunca llegues a la respuesta no sabes tú abres una ventana una puerta hacia este otro mundo pero no tienes la claridad de quién te respondió y eso es lo más tenebroso de todo porque tú dejas entrar a alguien o algo que no sabes cómo manejar no sabes quién es frey lo que me comentas es que la señal de alerta viene primero de parte de la familia de Hans Pozo ellos te contactan ellos te piden ir a este lugar este lugar insistimos es una sede comunal por ende su familia no tenía relación con ese lugar no tenía relación con ese lugar nada o sea ustedes no tuvieron oportunidad de visitar el entorno familiar que en algún minuto quizás tuvo Hans Pozo o sea la gente que nos acompaña eran familiares de él y la verdad ¿qué buscaban ellos? ¿qué querían? querían saber si efectivamente era Hans el que estaba manifestándose ahí en el lugar ¿habían pruebas? es decir ¿habían situaciones de difícil respuesta previo a la llegada de ustedes? claro que sí porque ahí acuérdate que ahí se realiza el velorio entonces también ahí la tristeza el dolor el miedo alimentan este tipo de portales los convierte en una entidad que está ahí que está dispuesta a entregarnos cualquier manifestación de este otro lado y la familia obviamente identifica en ese lugar el dolor de Hans y también lo mal que lo pasó las últimas semanas antes de morir entonces todo esto genera que los relatos paranormales posteriores hayan llegado a oídos de ellos y ellos no hayan contactado porque tenían la necesidad de saber qué realmente pasó y si efectivamente era él el que estaba ahí Freddy me comentabas cuando estábamos en la pausa que uno de los grandes gatillantes de por qué tomar o no un caso tiene que ver con lugares en abandono sí era el caso era un lugar donde ya nadie habitaba me imagino que en esa sede comunal hay muchas actividades pero en esa habitación en específico donde pernoctaba Hans Pozo esa habitación en específico era muy respetada por la gente que vivía ahí trataban de no circular ahí porque el hecho digamos este hecho policial fue escabroso no es un hecho común hablemos abiertamente de que descuartizar a una persona no se da todos los días acá en Chile entonces claro efectivamente ellos ya le tenían respeto y también creo yo que una de las cosas fundamentales dentro de la investigación es tener respeto por el caso y por la persona que tú vas a investigar por lo tanto nosotros tratamos siempre de pedir permiso a estas entidades para lograr hacer todo este ritual y esta investigación ahora claro evidentemente la familia estaba muy afectada por todo lo que había sucedido y ya al paso de los años encontraban muy extraño que esta entidad se siguiera manifestando y les causaba algunas inquietudes saber si efectivamente como lo dije en un rato era Hans o no el que estaba ahí Freddy ¿cuál es la metodología? ¿depende del caso o más o menos la táctica es la misma al momento de llegar a un lugar deshabitado? ¿cuál es el procedimiento así un poco paso a paso para que nuestros amigos en casa vayan entendiendo? esto te lo voy a leer del manual de investigación paranormal de Fernando Navarro que es mi socio y él dice y yo cuento que tiene mucha razón uno primero va al dato comprobable por ejemplo si nosotros vamos a a una salitrera abandonada primero tenemos que saber hasta cuándo funcionó desde cuándo hasta cuándo qué se hacía si murió si hay registros de muerte de personas ahí y si el lugar cuánto tiempo de abandono lleva hay que tomar en cuenta que un lugar que lleva solo mucho tiempo no tiene esta energía a ver pongámonos en contexto hay mucha gente que dice que cuando veo fantasma le da frío no sé si tú ves que las películas como que bajan la temperatura y le sale vao del cuerpo y empiezan a tiritar o que empiezan a fallar los elementos eléctricos eso es porque las entidades toman esa energía para poder hacer estas manifestaciones para poder grabar en esta grabadora digital él tiene que tomar energía eléctrica de algún lado esta entidad y la toma del ambiente por eso baja la temperatura entonces en estos lugares se empiezan a relacionar la historia real el lugar que estuvo habitado hasta cuándo quién vivió pasó algo ahí hubo un crimen no murió etcétera junto con los relatos que comienzan después de la gente que habita el lugar el día de hoy o que lo cuida o que simplemente circula por ahí y nota que están pasando cosas hay muchas veces casos que nos llegan a nosotros por casualidad porque un vecino grabó la casa de su copá y vio que pasaba alguien por el patio y ahí hace 15 años que no vivía nadie por ejemplo entonces el método es investigar primero con los datos que son comprobables llegar al lugar o sea se hace una radiografía de esa locación es básico es básico hacer este escaneo de esta radiografía y posteriormente paso a paso con la investigación paranormal y con nuestro psíquico que va entrevistando a la gente relacionada con el caso y llegando a los datos que nos permiten concluir que ahí estamos frente a un caso paranormal 100% real Freddy hay enorme interés de nuestros amigos en redes sociales ya somos trending topic con el hashtag casa fantasmas mb y para quienes quieran volver a revivir estas imágenes de archivo en torno repetimos a el lugar donde pernocto habitó Hans Pozo los últimos días de su vida queremos volver a revisar esta nota protagonizada por Freddy Alexis veamos Hans sabemos que este es el lugar donde tú solvías habitar ¿qué es eso? ¿puedes comunicarte con nosotros? ay no si está clarísimo hola María hola ¿cómo estás? muy bien Freddy hola María un gusto conocerte bueno estamos aquí ubicadas en una parte muy importante en la vida de Hans Pozo cuéntanos María ¿dónde estamos? aquí estamos en el paradero 30 de Santa Rosa donde Hans se crió gran parte de su vida efectivamente bueno lo que vamos a realizar esta vez es un registro de sonido a ver si podemos obtener alguna psicofonía Hans sabemos que este es el lugar donde tú solías estar el último tiempo ¿quién algún mensaje que darnos? déjalo lo que quieras decir por favor manifístate ¿qué es eso? ¿hay otro lugar más más al interior que se puede ir? donde Hans donde haya menos donde haya menos ruido de afuera vamos a intentar realizar un registro psicofónico ¿puedes comunicarte con nosotros? ¿estás acá? danos alguna señal de tu presencia ¿te molesta que tratemos de comunicarnos? vamos a reproducir al parecer en esta grabación estamos captando algo e idealmente la voy a volver a reproducir porque el primer ruido me parece algo muy extraño en esta grabación sobre una tarde risco y bueno nos vemos nos vemos y nos vemos seriously ¿Qué es eso? Y cuando llegaron al sitio, cuando llegaron a ese lugar donde veíamos las imágenes, ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿Cómo arranca el despliegue? Porque lo que veíamos es nada más que una edición de quizás muchas horas que ustedes estuvieron donde no obtienen respuesta. La gente entenderá que en honor al tiempo nosotros revisamos los momentos más peak de la visita, pero me imagino que hay mucho rato donde pasa poco y nada. Sí, mira, lo que pasa es que la investigación paranormal, como cualquier tipo de investigación, puede ser durante un día, semanas, meses. Porque la verdad, y que la gente lo tenga claro en la casa, esto no es el supermercado de lo paranormal. O sea, no es porque yo voy a una foto de un fantasma, un video, a una ficofonía. Esto está muy lejos de ser eso. O sea, muchas veces vaya a lugares donde no tiene resultado durante un buen rato. Ponte tú, esto es, el fenómeno paranormal es azaroso. Es cuando sucede. Entonces, de pronto si yo también descreo un poco de este tema de la gente que va toda la semana a investigar y toda la semana le pasan cosas. Porque es imposible. El fenómeno paranormal sucede, suena divertido, cuando sucede. Y si tú estás ahí en la suerte de presenciarlo e incluso de poder registrarlo, mucho mejor. Lo que obtuvieron en aquella ocasión fue una fortuna, entonces, porque fue el día del registro. Totalmente fortuito. Yo creo que se dio porque estaban parientes de Hans ahí. Había una prima y había otros parientes lejanos. Solo por ese dato. Por eso yo lo vinculo con el caso de Hans Pozo. Porque de no haber sido ellos los que estaban ahí, quizás no hubiésemos obtenido ninguna respuesta. Ellos, reiteramos, te contactaron. Ellos te pidieron que tú fueras allá. Por supuesto, por supuesto. Entonces, evidentemente, claro, en base a eso yo digo, estas personas están acá que son parientes. Debe haber algún nexo con esto que está en el más allá para que se logre esta comunicación. Quizás yo pregunté, pero el mensaje puede no haber sido ni para mí. Puede haber sido para la prima o la otra persona que estaba ahí. Puede ser que esta sensación, tal cual como se registra ahí, que al parecer dice estoy solo, no haya sido para mí. Sí, haya sido para ellos. Quizás era un llamado de auxilio del momento antes de la tragedia. Freddy, en algún minuto volviste a tener contacto con la familia de Hans. ¿Volviste a comunicarte con ellos después de esta experiencia? Sí, volvimos a comunicarnos. Nos vimos un par de veces. Y ellos, en realidad, estaban un poco más tranquilos al respecto de lo que había sucedido. Sin embargo, era tan fuerte el aspecto policial de este caso, que termina siendo paranormal también, que no han obtenido la tranquilidad necesaria para dejar que esto se vaya en paz, como tiene que irse. En aquel entonces, ¿te acompañó Magdalena Montes? Sí. Que trabajaba acá en la red en aquel minuto. De Mañaneros. En Mañaneros. Y entiendo que ella fue en una posición de veedora, ¿no? Claro, yo diría que era como un ministro de fe, en el fondo. Y tenía esta posición neutra. No aparece ahí en la nota. Pero cuando llegamos con Magdalena, la grabadora no tenía ni siquiera las baterías puestas. Pusimos las baterías frente a Magdalena y frente a las cámaras, para que nadie pudiese decir que nosotros estábamos manipulando la grabadora o el fenómeno en sí. Y se obtienen registros como este, que son bastante críticos cuando tú tratas de hacer investigación paranormal. Son los que te dicen que del 100% del universo, este pequeño 5% es real. ¡Qué increíble! Cuando ustedes llegaron a ese lugar, ¿cuánto rato pasa desde el ingreso de ustedes hasta que obtienen estos registros? Nosotros llegamos alrededor de las 7 y media de la tarde. En julio hacía un frío atroz. Y estuvimos alrededor de las 3 de la mañana investigando. Ya como eso de las 2 y media, 2 y algo, empezaron a suceder estas cosas. Hay algo ahí que no está registrado en la nota, pero es que casi al final cuando nos vamos, hay un golpe de un mueble tremendo en una muralla, que nos hace devolver a todo el equipo y grabarlo. Cuando abrimos el lugar en donde supuestamente golpea este mueble, nos encontramos con que había un cuarto vacío. ¿No había nada? Nada, absolutamente nada. Una advertencia, un llamado de una entidad del más allá, nunca lo supimos, pero está registrado. Freddy, otra investigación que llamó mucho la atención en su minuto y que queremos revivir para conocer también la trastienda de esta experiencia, tuvo ocasión y tuvo lugar en la cárcel de Buin. Un lugar, pero realmente enigmático. Las cárceles, hay mucha vida, mucha muerte, hay circular de gente y hay mucha maldad encerrada también. Por lo tanto, es el lugar perfecto para manifestaciones paranormales brutales y a veces muchísimo más agresivas de lo normal. Vamos a ver. Detrás de esta puerta nos esperan grandes brinquedos. Vamos a compartir junto al equipo una extraordinaria noche en este lugar a ver con qué logramos en el lugar. ¿Suficiente de momento en este momento? Bueno, en este momento nos encontramos en la segunda red. Yo llevo hasta acá y ustedes pueden seguirse un poquito para allá. Bueno, vamos. Aquí hay dos sectores que vamos a recorrer. En uno de ellos es donde supuestamente esta gente que se conecta como un puente hacia el más allá dice que hay un espíritu que protege a los espíritus de los presidiarios que aún rondan en el lugar. Y en otro lugar está la celda donde fatídicamente uno de los residentes de acá se quita la vida. Y vamos a partir los dos con cámaras infrarrojas a investigar y a conseguir dar quizás con alguno de estos entes que todavía pueblan y recorren este lugar. Bueno, esto es típico que haya simbología religiosa. O sea, esto es algo muy común en las casas. ¿Escología religiosa? ¿Y puede existir también signos de cultos? ¿Escología religiosa? ¿Es lo más probable? Lo más probable es que encontremos algo de eso. Es lo que conversábamos recién. Lo que tú me comentás. Vamos a dejar el trafador en la frente puesto hacia el pasillo y va a quedar la cámara grabando automático. ¿Sí? ¿Ya? Dejimos la cámara grabando sola, ¿sí? Yo me voy a ir por un lado y Matías va a ir por otro sector de la cárcel para ver qué logramos percibir o si hay algún tipo de registro que podamos realizar Matías, estás ok, ¿cierto? Entonces tú vas con Cás, yo me voy con Lucho Gracias Matías, yo voy a llevar a la celda donde se realizó el juego de la muerte pero ahí, en más ya solo junto con Cás Nosotros, por mientras, con la otra parte del equipo vamos a estar grabando en el lugar donde se suicidó a esta persona, gracias Así que te acompaño y me devuelvo Con mucho respeto Nos queremos comunicar con ustedes ¿Existe algún espíritu, alguna fuerza acá? Por favor, manifiéstate de alguna forma Escuché ¿Escuchaste? ¿Algo? ¿Cómo era? ¿Ah, sí, como de mujer? ¿O sea, o alguien como que esto ha sido? Estamos en el segundo piso en un pañol acabamos de escuchar una voz de mujer y además se cayó algo inexplicablemente no tenemos cómo cómo explicar ni tampoco sabemos la fuente del ruido Yo no sé pero este lugar sí o sí tiene una energía bastante extraña da la sensación de que uno está constantemente Queridos amigos seguimos haciendo mentiras verdaderas una noche especial donde recorremos y narramos historias paranormales junto a la visita de Freddy Alexis antes de seguir recorriendo está la cárcel de Buín llena de enigmas llena de historias esa música me lleva a la mañana 7M en punto Hola Chile con nuestro querido Eduardo de la Iglesia con la Julita Vial con todo el equipo todo el panel todos dispuestos a despertarte informarte y acompañarte desde las 7 de la mañana no lo olvides Hola Chile solo por las pantallas de la red Freddy antes del corte revisábamos una nota una nota de archivo que nos permitió entrar a esta cárcel la cárcel de Buín yo te preguntaba justamente cuando dejó de funcionar y desde cuando data esta cárcel y te le pregunto porque entiendo que como parte de tu investigación antes de llegar a los lugares hay un escaneo una radiografía de la locación que va a ser investigada y imagino que para la cárcel de Buín hubo mucho que documentar Uf muchísimo en realidad porque lo primero que hay que decir es que esta cárcel entró en desuso no en abandono en desuso el año 2010 quedó gravemente afectada por el terremoto de hecho se hizo inhabitable por lo tanto los presos del lugar tuvieron que ser todos reubicados en otros penales digamos esta cárcel tiene uno de los datos más importantes digamos a favor que es que es la segunda cárcel más antigua del país mira fue construida a finales de 1890 y ahí digamos como población penal habían alrededor de 500 presos en la época que esto se deja de utilizar era un penal modelo donde los presos pedían irse ahí porque la mayoría de ellos se rehabilitaba pero lamentablemente como todas las cárceles siempre hay bandos rivales y siempre terminan habiendo hechos digamos luctuosos hay un par de crímenes que se cometen ahí y que terminan abriendo las puertas a relatos paranormales y que también nos dieron evidencia de que probablemente estos hechos siguen manifestándose como sucesos paranormales bastante potentes potentes hay un caso que es el más crítico que tiene que ver con un presidiario que por una pena de amor se cuelga de una de las celdas con un cinturón que él mismo hace con la sábana y que lo encuentra un gendarme al otro día en la mañana ahorcado muerto y que también es uno de los que se manifiesta dentro de uno de los pasillos de la cárcel que también se manifestó frente a nosotros un centro penitenciario con una data de más de un siglo este es solo un caso para muestra un botón me imagino que la energía que se vive ahí es tremendamente intensa es potente en el fondo yo creo que a la gente de sus casas también le ha pasado yo creo que a ti mismo te va a haber pasado sin relacionarlo con lo paranormal puedes ir a un lugar que te invitan y tú abres la puerta y te llega un está cargado este lugar tú notas que hay una energía distinta que la gente dice que está cargado otra gente dice no me gusta venir para acá porque siempre siento que pasa algo la cárcel de Buin en algún momento se nos presentó de esa manera como un lugar al que tú querías entrar y ya cruzando esa primera reja donde nos deja el gendarme que se ríe y nosotros finalmente porque nos dejó solos ya sientes esta carga claro una sonrisa socarrona en plan de aquí para adelante solo para valiente claro y de hecho la gente que no tiene relación con lo paranormal ¿cómo puedes definir que el lugar está cargado? pues son los hombros ya un leve dolor de cabeza y la sensación de que se está acabando tu energía de que te está agotando así lo nota una persona que no tiene relación con lo paranormal sin embargo los medios y toda esta gente que tiene relación con esta área psíquica ellos comienzan a tener manifestaciones porque se les da de otra manera de una manera distinta lo perciben de manera distinta uno un camarógrafo un zonista o cualquier persona que no tiene relación con lo paranormal comienza a sentir que le cargan los hombros Freddy ¿qué lugares de la cárcel pudieron visitar? porque como cualquier recinto penal aunque sea una cárcel modelo hay zonas de reos de mayor peligrosidad zonas de internos primerizos pasillos celdas cuéntame un poquito por dónde se movieron ustedes nos movimos por toda la cárcel en realidad y uno de los lugares que nos llamó poderosamente la atención fue una celda que ellos mismos en el penal le llamaban la celda de los 300 ¿por qué? porque en cada habitación estas celdas digamos que había solamente 10 personas sin embargo ahí habían 40 y ellos mismos se autodenominaban los 300 porque eran como una especie de fuerza independiente dentro del penal es ahí donde encerramos al periodista Matías Davis que trata de comunicarse con estas entidades en esa celda y después él nos cuenta que claro efectivamente quizás no recibió ninguna respuesta auditiva o de comunicación pero sí sintió que su energía se iba minando poco a poco y eso también es una manifestación paranormal otro de los lugares críticos es donde se cuelga este preso digamos y que está en la zona oriente digamos de la cárcel aún a pesar de ser como tú bien dices una cárcel modelo fue un lugar en el que nosotros nos sentimos en más de alguna ocasión atacados por fuerzas invisibles nos sentimos agotados y en realidad dimos fe en el fondo después de esta investigación que la cárcel de Wyn tiene manifestaciones paranormales muy fuertes muy potentes ¿qué otros crímenes suicidios o tipos de criminales habitaron esa cárcel de Wyn y que inevitablemente dejaron su energía ahí donde potencialmente ustedes podrían haberla captado? mira como toda cárcel había todo tipo de criminales digamos violadores asesinos estafadores etcétera hubo un relato también que nos marcó muy fuerte que se da en la cocina perdón en el lugar donde ellos almorzaban en el rancho dos presidiarios digamos por un por un encuentro de bandas rivales ¿un ajuste de cuentas? claro se trenzan en una pelea y uno de ellos había preparado una lanza con un cuchillo de mantequilla y le da una estocada al contrincante matándolo de manera inmediata porque logra atravesar las costillas de este hombre con ese cuchillo mantequillero y romperle el corazón de una sola estocada el tipo muere ahí en el rancho y los otros presos a las semanas después de su muerte comentaban de hecho yo me entrevisté con uno de ellos comentaba verlo circular sacar su bandeja sentarse a almorzar irse las manifestaciones paranormales se dan en todo tipo registro y en todo ámbito muy probablemente hay gente que dice no yo tengo un departamento nuevo aquí no pasa nada pero la historia del lugar si te puede dar datos te puede dar datos de que ahí hubo alguna construcción y que pudo haber pasado algo porque hay gente que dice bueno como le pasa mira como le pasa a la gente en Maipú en el abrazo de Maipú en la villa ellos hasta el día de hoy relatan ver soldados de la época de la independencia en el patio de sus casas y ahí que sucedió fue la batalla de Maipú y murió mucha gente soldados que fueron enterrados ahí mismo en el campo de batalla y las casas las villas se construyeron sobre el campo de batalla no pueden esperar otra cosa literalmente sobre el campo de batalla literalmente entiendo hay un caso de una universidad donde también han habido manifestaciones extrañas claro en torno a esto de construcciones nuevas que producto de la historia de ese terreno hay manifestaciones por ejemplo hay una universidad en San Bernardo que se construye sobre un convento muchos de los estudiantes no quieren bajar al subterráneo sacar fotocopias porque ven circular sombras de religiosas dentro del subterráneo es potente relato porque muchas veces tú puedes vincular las religiosas con algo bueno pero las manifestaciones paranormales sobre todo las del bajo astral les gusta disfrazarse de lo bueno para poder acercarse a la gente ¿a qué le llamas lo bajo astral? manifestaciones negativas demonios íncubos sucubos este tipo de manifestaciones que los psíquicos vinculan con la negatividad hay el caso de los objetos por ejemplo que se cargan también tiene que ver con esto a veces tú regalas regalas un anillo regalas un espejo pero ese espejo también puede ser un vehículo que lleve algún tipo de negatividad o maldición a la persona que se lo regalas cuando compras cosas usadas muchas veces por eso yo no recomiendo regalar cosas usadas eso podemos hablar extensamente en otro momento los amantes de la antigüedad ellos son los que más saben de historias paranormales déjame decirlo Frida Alexis seguimos revisando archivo histórico como parte de tus investigaciones como investigador paranormal nuestro hashtag sigue abierto casa fantasmas mb seguimos siendo trending topic y otro caso tremendamente controvertido tiene que ver con la maestranza de San Bernardo vamos a ver vamos debe estar cargado con energía negativa porque es lo que se está buscando si uno invoca a Satán en el fondo utilizar este tipo de símbolos lo ideal es no tocarlo si si lo captas ahí en el audio hemos decidido volver a la maestranza abandonada de San Bernardo este lugar tiene una historia tremenda porque aquí se repararon los trenes que fueron parte de un gigantesco accidente el 17 de julio 1955 ¿qué pasó? ¿qué accidente? mira dos trenes chocan en la estación de San Bernardo uno que proviene de San Rosendo y en el cual hay afectado 100 personas Matías matías venga revisemos la grabación acabo de escuchar un ruido y necesito que vengan ahora ahora vamos vamos para allá vamos vamos chiquillos vamos vamos apagan voy a apagar estoy acá y hay unos ruidos sentí pasos y estoy estoy esperando los trenes hay que revisar venga venga cuando cuando me dejaron solo pasaron alrededor de 5 o 6 minutos y me parece haber captado pasos se lo dejo para no interrumpir nuestro relato usted me asegura que no es un regalo embrujado no como se lo ocurre perfecto espero que usted me lo asegure no está bien está bien oye Freddy bueno ahí revisamos imágenes bastante intensas en torno a la maestranza de San Bernardo claro quiero saber cuáles fueron los antecedentes de por qué ustedes deciden ir a investigar actividad paranormal a dicho lugar quién los llamó cuál es la historia del lugar un poquito qué pasa ahí antes de que ustedes accedan a la maestranza mira nosotros veníamos recopilando relatos de la maestranza de San Bernardo hace mucho tiempo porque hay muchos investigadores paranormales que han ido a ese lugar y han logrado tener algún tipo de evidencia nosotros decidimos con el equipo de mentiras verdaderas llegar al lugar para tener la propia ¿qué sucede? el 17 de julio de 1955 en la estación maestranza de San Bernardo ocurre uno de los choques más impactantes de los últimos tiempos incluso fue superado solamente con uno que sucedió en Brasil alrededor de por 20 personas más aquí casi 100 personas son afectadas por este choque un tren que venía de San Rosendo por la neblina choca a otro que estaba estacionado en maestranza en ese tiempo los vagones eran de madera imagínate el daño la locomotora chocar contra los vagones de madera del final del final y más encima al final es donde está más lleno de gente porque eran los carros más baratos entonces arrasó con todo a su paso una tragedia una tremenda tragedia ferroviaria en la época ¿qué sucede? la maestranza era el lugar donde se reparaba la mayoría de los trenes y los vagones se llevan estos vagones a reparar los del mismo choque al lugar los mecánicos y los técnicos en la misma época relataban que mientras estaban estos vagones ahí chocados en la noche ellos veían subir y bajar gente y escuchar niños susurrando dentro de los mismos vagones un relato de los años 50 posteriormente también muere gente en el lugar debido a otro tipo de circunstancias estar más relacionadas con la época del gobierno militar son sacados algunos dirigentes del partido comunista llevados a otro lugar y no regresan nunca más detenidos desaparecidos supuestamente según los relatos de la época yo no puedo dar fe de ello porque es lo que me llega a mí como relato entonces este lugar comienza a tener algún tipo de energía potente ya que queda en desuso en los años 90 y en los mismos lugares donde se repararon estos trenes del accidente en 1955 la gente que iba de visita al lugar comienza a tener manifestaciones de este carácter sobrenatural voces presencias muchas veces niños o gente que pasa por arriba de los techos son relatados digamos y grabados con algunos celulares fotografiados y nosotros evidentemente llegamos allá con el equipo y pudimos obtener algún tipo de evidencia en algún momento de la grabación cuando intentamos hacer una psicofonía obtenemos el ruido de un tren lo más divertido es que el periodista Matías decía pero este ruido es de un tren a vapor y ya no existe los trenes a vapor en San Bernardo y así voces también y pasos que se dan muy frecuentemente alrededor de uno ahí en ese lugar es un lugar muy grande yo podría decir pueden haber un montón de gatos abandonados perros etcétera ahí sin embargo tú entras y no se mueve un alma no hay ningún animal en el lugar la maestranza de San Bernardo cuando ustedes fueron ¿qué actividad pulula ahí en el día a día? mira, durante el día se realizan algún tipo de actividades la gente va de paseo contento ahí van familias en ese tiempo pernoctaban algunos vagabundos pero realmente es raro que no se utilice tanto ¿es un lugar abandonado? es un lugar en desuso abandonado yo diría que ya no porque los días domingos la comuna de San Bernardo realiza algún tipo de actividades culturales ahí se hacen partidas de paintball se hacen conciertos es un lugar que se mueve harto el día de hoy sin embargo hay muchas noches en que no hay nada en el lugar y sigue habiendo movimiento que no pertenece a este plano es un lugar muy potente como te digo los investigadores van frecuentemente ahí porque han obtenido buenos registros sobre todo a nivel de psicofonías y fotografías que la fotografía de un ente paranormal de un fantasma es bien difícil de obtener no es como llegar y ir a sacar fotos es lo que te explicaba no es el supermercado de los fenómenos paranormales son fenómenos azarosos donde como bien nos decía Freddy Alexis hay investigaciones que implican una noche dos noches una semana meses meses y años incluso porque no se da la respuesta que tú esperas porque has investigado y no obtienes la evidencia y que el día menos pensado aparece y la obtienes y pueden haber pasado años como puede que nunca la obtengas cuando cuando uno llega a un lugar como la maestranza de San Bernardo para entender un poco la logística ¿no? el equipo que te acompaña aproximadamente es de cuántas personas qué función cumple cada uno de esos componentes y cómo se trabaja con el sigilo y necesario respeto en función de cierto no sé cómo llamarlo entes espíritus fantasmas y todos los afines que podamos encontrar y que nuestros amigos también pueden encontrar sinónimos mira principalmente claro uno tiene que abordar el lugar cuando va a hacer investigación paranormal con un grado de respeto por el lugar y por lo que ha sucedido entonces en ese sentido yo trabajo siempre con un psíquico con un investigador de fenómenos paranormales relacionado al área técnica y con un camarógrafo y un sonidista para que vayan registrando digamos de manera audiovisual lo que va pasando nosotros primero que todo a recomendación de nuestro psíquico realizamos algunos ejercicios de descarga para no entrar al lugar y contaminarlo por lo tanto no contaminar la evidencia tampoco y posteriormente una vez realizada esta investigación que pueden ser horas realizar el ejercicio contrario una descarga de esa energía para llegar a tu casa de manera limpia supuestamente hay gente que dice que estas entidades te siguen y pueden llegar hasta tu casa entonces hay métodos a través de los cuales tu te puedes cuidar del más mínimo detalle y eso digamos la gente que está relacionado con lo psíquico es la que mejor lo sabe ¿cómo hace esa limpieza Freddy? mira finalmente uno siendo escéptico para acercarse al fenómeno te termina acercando a lo espiritual de todas maneras porque hay muchas respuestas que están en ellos por ejemplo siempre se te dice que si vas a un lugar cargado dejar los zapatos afuera de la casa y la primera ducha con sal de mar porque la sal de mar limpia estas energías negativas y todos los objetos metálicos dejarlos en la ventana para que los limpie la luz de la luna son detalles que te puede dar solamente un psíquico la investigación paranormal es dura es dato número foto registro electromagnético no te lo da el psíquico sí Freddy un caso que forma parte de los libros de historia que forma parte de la literatura de la cinematografía es un clásico es la quintrala también tuviste oportunidad en algún minuto de investigar su casa revisamos esa investigación seguimos en esta noche paranormal con Freddy Alexis en Mentiras Verdaderas detrás mío se encuentra la iglesia del Cristo de Mayo supuestamente aquí descansan los restos de Catalina de los Ríos y Lisperger pero no es este el lugar que vamos a visitar nosotros vamos a ir hacia su casa que se encuentra al frente el edificio en la que entrar en estado 215 para esta investigación me he hecho asesorar por uno de los expertos más grandes respecto al tema en Canadá él es Carlos Guajardo vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir Carlos ¿cómo estás? bien, bien ¿cuáles son tus expectativas respecto de lo que va a pasar hoy? por las historias que han contado de la quintrala espero mucha actividad esta noche vamos a ver todos estos nuevos juguetes electrónicos y técnicos para poder hacer esta investigación sí con todo lo que he escuchado traigo hartos juguetes para registrar todo nos vamos a esperar más a la gente y entremos entonces vamos Pablo ¿cuáles nos quedamos? por favor me da la impresión de que las últimas manifestaciones son un poquito bien ¿qué pasó? ¿me tocaron la pierna? pero cuenta te tocaron la pierna me tocaron la pierna cuando estábamos revisando la cámara revisando la cámara estamos subiendo nosotros estamos en el cuarto a tu piso a hablar Carlos necesito hacerte una pregunta oye ¿está repitando todo esto? ¿cómo se ven? es que esto es que esto mira se movió loco ¿estáis grabando con alguna cámara? ¿estáis grabando con alguna cámara? ¡ah! 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 ¿se apagó? ¡ah! ¡ah! Matías oye pero Matías ¡vam, vam, vam, vam! ¡vam, vam! ¡vam, vam, vam! ¡vam, vam, vam! ¡te voy a arruzarme! ¡te voy a arruzarme! ¡vam! ¡vam, güey! ¿está? ¿está? ¿está ahí? sí ¡Suscríbete al canal! ¡Estaba arriba! ¿Qué decir? ¡Qué jefe, Freddy! Yo, en realidad, puedo opinar muy poco de esta experiencia en la casa de la Quintrala, porque... A ver, ahí funciona un personaje que se llama el Quintralo, que es como el guardia nocturno de toda la vida de ese edificio. Y él nos comentaba que a él lo llamaba por el nombre la Quintrala. Que le gritaba por la escalera, ¡Quintralo! Y él, de una pieza, trataba de bajar y ir al lugar donde lo llamaban a ver si era la Quintrala, efectivamente. Entonces nos dice, esto pasa en el subterráneo donde estaba la caldera. Porque supuestamente ahí estaban las celdas debajo de las caballerizas donde la Quintrala torturaba a su esclavo. Claro. Donde cometía, digamos, sus... Sus atrocidades entre los peligros. Ahora, nosotros bajamos a ese lugar e instalamos un aparatito que se llama el RENPOD, que es un aparato que tiene un sensor de movimiento y un Teremin que hace que suene. En algún momento yo hago una pregunta al aire, a tres metros de distancia del aparato, y le digo que se manifieste. Y este aparato comienza a funcionar solo. Y empieza a prender luces y sonar y quedamos todos de una pieza porque no había nadie cerca. Y eso es algo totalmente irregular. Irregular. El funcionamiento de la máquina. O sea, la máquina funciona así cuando tú estableces un contacto con una entidad paranormal real. Ya. Y era tan potente que llegamos a suponer que podía haber sido la Quintrala misma. Porque nunca antes había funcionado este aparato de esa manera. Jamás. En ninguna de las investigaciones. Ahora, muchos en casa dirán, a ver, pero ¿cómo ustedes subieron un edificio si se supone que en aquella época la Quintrala evidentemente no vivía en un edificio? Contemos un poquito, hagamos la radiografía de ese sector y por qué en ese lugar vivió la Quintrala. Mucho antes del edificio y mucho antes de un restaurante. Por supuesto, mira. La casona familiar de la Quintrala en Santiago se encontraba en lo que hoy es Estado 215. Posteriormente, esa casona es derrumbada y construida sobre ella el restaurante El Pollo Dorado. Que funcionó muchísimo tiempo en ese lugar hasta que en el año 40 se compra esta propiedad y se construye ese edificio que todos vemos hasta el día de hoy. Pero un edificio que tiene historias bastante macabras. A fines de los 60, principios de los 70, muere un periodista cayendo desde la azotea en ese lugar. Pero, ¿se suicida? Muere accidentalmente. ¿Cae? Claro, porque hay un club arriba en donde a él le gustaba realizar piruetas en el borde del edificio. Y un día, no calculó bien, y cae al vacío, muriendo instantáneamente. Posteriormente, finales del 2000, en el séptimo piso del edificio, fallece, según los relatos de la gente que trabaja ahí, un dentista. El día viernes, y no lo encuentran hasta el lunes. Y lo último que sucedió, que es rarísimo, es que abajo se encuentra un café. Donde uno de los parroquianos fallece también al tocar una barra metálica que estaba con un cortocircuito eléctrico. Pero ninguno de los demás, digamos, parroquianos del lugar, falleció, solo él. Muere electrificado. Electrificado. Tres muertes en el edificio donde, que es construido, ¿no? Sí. Sobre los cimientos originales de la casona de la Quintrala. Exacto. Un lugar que está también ubicado estratégicamente, porque tú lo que tienes al frente es la iglesia de los Agustinos. Supuestamente en esa iglesia, dentro de ese... Mira, a ver, el lugar exacto de la muerte, de donde está enterrada la Quintrala, no se sabe. Pero se supone, con datos históricos, que está entre Estado 215 y la iglesia de los Agustinos. Está ahí, el lugar exacto no se conoce. En esa iglesia, al frente, está también el famoso Cristo de Mayo, que recordemos que la Quintrala lo saca de su casa porque le dijo que no quería en su lugar hombres que la miraran con mala cara. Entonces, trasladó a los Agustinos. Para el terremoto famoso, cae esta corona de espinas a su cuello. Entonces, también es un Cristo que marca la historia de la Quintrala, una reliquia que marca esa historia. Y que tiene relación también con los fenómenos paranormales que suceden en ese mismo edificio. Sin duda, la zona donde ustedes encuentran mayor actividad, mayor energía, es en el subterráneo. En el subterráneo, directamente. Donde, como me explica Freddy, ahí donde estaban las caballerizas, donde la Quintrala torturaba a sus trabajadores. Exacto, exacto. Y es un lugar que se nota distinto, ya que incluso el mismo guardia, no Quintralo, el otro que hace el otro turno, nos decía que en un par de oportunidades habían tenido que abrir el lugar porque escuchaban llantos de guagua, llantos de un niño dentro. Pero, siento que eso queda con llave a las 6 de la tarde. Han tenido que abrirlo, prender las luces y no encontrar nada. Hay fenómenos ahí y hay algo que reside en los cimientos de ese lugar y que hasta el día de hoy se manifiesta. No sabemos si la energía... Acuérdense que la Quintrala se cuenta mucho que realizaba magia negra y que hacía brujería. ¿Dónde era el lugar más propicio para realizarla? En una caballeriza, en una celda, en un lugar que no era accesible. Por lo tanto, pudiese ser que ahí mismo donde estuvimos nosotros, se hayan realizado actos de magia negra. Afectando los cimientos del edificio. Llamándolo a ser un lugar en donde las muertes están inexplicables, sucedan más de lo común. Freddy, ¿qué es lo que más te impacta, lo que más te llama la atención de la biografía de la Quintrala? ¿De la controversial biografía de la Quintrala? Esta dualidad de la que ella nunca pudo salir. Esta relación tan cercana con la iglesia y tan cercana con el diablo. Es como comulgar con esta mano y con la otra hacer pactos con el diablo. Tenía esa dualidad que la hacía también una persona con actitudes muy disímiles. Recuerda que ella hace una donación millonaria a la iglesia. Claro. Pero también... Algo así como comprando un pedacito en el cielo. Justamente. Pero también esto de abusar de sus trabajadores, de torturarlos. Y muchas veces abusar sexualmente de ellos también. Y mucha relación con actos de magia negra. Recordemos que en algún momento ella incluso trata de asesinar a su progenitor envenenándolo. Entonces hay datos que con certeza nos hablan de una mujer con un infierno adentro muy potente. Pero también con una relación con el cielo igual de fuerte. Muchos se preguntarán, Freddy, cómo es posible que energías que eventualmente pueden existir, ¿no? Puedan perpetuarse durante no solo tantos años, sino que también durante tanto cambio arquitectónico. Es decir, una casona que se derrumba. Se construye sobre esos... ni siquiera cimientos, digamos. Sobre esa tierra. Un restaurante. Fuera el restaurante y después una torre o un edificio que ya tiene una larga historia. Ya contábamos incluso algunos casos de muertes en el mismo edificio. ¿Cómo es posible que esa energía, la de la Quintala, pueda perpetuarse durante tantos años? Porque me imagino que a pesar de los instrumentos y la investigación, nada garantiza que las señales que tuvieron ahí ustedes fueron de ella. Por supuesto, claro. Nada nos garantiza. Ahora... O sea, de que pasaron cosas, pasaron. Claro. Pero no sabemos si provienen de ahí. Claro, lo que sucede es que, mira, retomando un poco también, incluso acercándonos a la literatura. Uno de mis escritores favoritos, que es Stephen King, él nos habla de que hay tierras malas y que llaman a la maldad. Que son tierras que desde antiguo fueron utilizadas incluso por los indígenas para realizar actos que tenían que ver con magia negra, brujería. Puede ser que en el caso de este Estado 215, hayamos estado en presencia de un lugar que efectivamente desde sus inicios se utilizó para acercarlo a la maldad. Por lo tanto, la Quintala solamente continuó esa tradición, porque increíblemente estas energías negativas se van conectando a través del tiempo. Y los lugares también hacen conexiones. Y ahí la Quintala sentó las bases para que este lugar se convirtiera en lo que es el día de hoy. Muy probablemente un portal a lo desconocido, en donde estas muertes extrañas, estas manifestaciones paranormales tan violentas como las que nos pasaron en el subterráneo, sean el pan de cada día. Freddy, atravesando el tiempo y el espacio. Vamos a dejar por algunos minutos tus investigaciones y tus registros en algunas locaciones, algunas localidades, además de nuestro país, para dar paso a otra historia. Otra historia que se ha convertido en película, que ha sido reseñada innumerables veces. Y nos gustaría saber la verdadera historia. Es decir, ¿cuál es el backstage, cuál es la radiografía que hacemos de Annabelle? A mí me alucina. Mira, yo le llamaría la siniestra Annabelle. ¿Por qué? A ver, hagamos un poco de historia. Durante los años, desde el año 10 hasta el 35, más o menos, en Estados Unidos. ¿Del siglo pasado? Claro que sí. Esta muñeca, la Raggedy Ann, que es la que tenemos ahí, que esa es la verdadera muñeca Annabelle, no la que nos presentan en la película. Esa es. Fue uno de los juguetes más comprados en Estados Unidos. Era un hit, esta muñeca. Era un hitazo. Tenía un programa de radio. En los albores de la televisión también tuvo un programa de televisión. Mira. Y era casi comparable con el fenómeno Chucky de la tele, pero aquí esto era un fenómeno de compra. Se compraban montones de estas muñecas que tienen lana, tela y una cara súper inocentona. Esta es la muñeca favorita de las niñitas de la época. Por supuesto. Fíjate que comenté alguna vez aquí mismo que uno de los medios más potentes para transferir, transferir una maldición, era la tela que entra en contacto con el cuerpo. Incluso... O sea, la ropa. Exacto. Incluso... Por ahí también, yo sé por riera que era un gran investigador y demonólogo español que reside en Chile, me explicaba a mí que también estos juguetes y estas telas son utilizadas como vehículo para algunos demonios, para acercarse a alguna posible víctima y comenzar con un trabajo de posesión de muñeca. Esto es mucho más inquietante, Freddy, que bueno que hiciste la hincapié porque la muñeca original se ve mucho más inofensiva que la de la película. Y ahora no entienden por qué en la película pusieron una muñeca bien macabra. Sí, pues. Porque el efecto que produce esta muñeca es más bien tiernucho. Sí. Pero eso lo hace aún más peligroso. Es que ahí está el peligro de este tipo de juguetes, porque en el fondo es una muñeca adorable. Claro. Y una niñita, ¿qué es lo que más quisiera? Tenerla en sus brazos. De hecho, voy a hacer un relato muy cercano. Yo tengo una réplica de la muñeca Anabel, que tenía muchas ganas de traerla, pero es una réplica. Menos mal que no la trajiste. Sin embargo, mi hija de cuatro años, cuando supo que yo me la traía, me dijo no. Y la abrazó y se quedó sentada con ella y no me la entregó. ¿Es adorable esa muñeca o no? Es adorable. Entonces, es mucho más fácil, a través del engaño, el diablo, el gran engañador, ¿cierto? Entregarte un regalo maldito, entregarte algo que te puede dañar. O sea, un juguete, claro, un juguete seductor. Exactamente. Ese es el contexto. Una muñeca, la más vendida de su época, la que todas las niñitas querían, con este rostro tierno. Y que, como me decía, ahí tuvo programa de radio, programa de televisión. Hubo de todo. Tira cómica, entiendo, por ahí leían los mismos creadores de Popeye. Los mismos, sí. Son los mismos que hicieron la caricatura de hace. Este es el contexto de la comercialización de esta muñeca. Ahora, ¿en qué minuto esta muñeca se convierte en un ente transmisor de una... Mira, hay dos... Lujería, o no sé cómo llamarlo. Mira, esta historia supuestamente ha tomado dos caminos. Se dice que en un principio, en la casa donde... Mira, a ver. Dos amigas estudiantes de enfermería se van a arrendar una casa. En esta casa había una historia. Esto en Estados Unidos. Sí. Había una historia en la cual una niña de siete años, Annabelle Higgins, había muerto mucho tiempo antes en ese lugar. La madre de una estantiña, Donna era el nombre, le regala una Raggedy Ann en una casa de juguetes usados a esta niña que iba a cumplir más de 20 años. Ella era grande para regalar una muñeca. Sin embargo, ella recibe la muñeca porque le gustaba mucho, de pequeña. Y se supone que este espíritu de Annabelle Higgins se acerca a la muñeca y se pega a la muñeca para poder estar cerca de la gente que está viva, de los vivos. Y comienzan, en ese mismo momento, después de este regalo inocente que le hace la mamá a esta estudiante de enfermería, a suceder fenómenos inexplicables. Así como Petit Bouchet, te voy a dar uno. Ella dejaba la muñeca en su cama, se iba a la universidad y cuando volvía, la muñeca sentada en el sillón del living. Nadie en su casa. Posteriormente, esto, todos los fenómenos paranormales en relación a posesiones demoníacas o a maldiciones van en un increchendo que es paulatino. O sea, parte con ese pequeño cambio de ubicación que es imperceptible para el que no está preocupado de aquello. Puede ser incluso con un pequeño... un golpeteo. Pero va muy de a poco y subiendo en intensidad. Posteriormente, ella relata que durante la noche logró sentir incluso que la muñeca le trepaba por la pierna para subirse a la cama. Ella pensaba, no, esto es una pesadilla. Sin embargo, al despertar a la mañana siguiente, la muñeca al lado. ¡Oh! En algunos momentos, empezó a entregar mensajes. Cuiden a Lu, cuiden a Lu. Lu era el novio de su amiga. ¿El novio de su amiga? Sí. Y también fue a encontrar esta muñeca con manchas de lo que ellas suponían sangre. La llevaban al auto. Para dejarla dentro del auto. Y al otro día en la mañana, la muñeca dentro de la casa. Se acercan a un sacerdote. Este sacerdote toma el caso. A ese minuto y ya las dos estudiantes de enfermería... Ya no querían más con la muñeca. O sea, ya estaban entrando en pánico. Claro. Y este sacerdote no da el tiro, digamos, para poder cubrir la investigación. Y llama a Ed y Lorraine Warren, que son estos famosos investigadores paranormales americanos, que finalmente terminan dando con esta muñeca y la encierran en su museo privado, donde tienen todos los objetos malditos que lograron recopilar. Y que la tienen en un ventanal cerrado, en el que dice no tocar. Bajo ningún punto de vista tocar esta muñeca. Cuando ellos se la llevaban desde el lugar a su casa, Ed Warren aseguró que en un par de ocasiones perdió el control del vehículo. Pero no porque él se quedara dormido, sino porque sintió una fuerza que le desvió el volante en un par de oportunidades. Qué locura. Lo que se supone es que la energía residente en esta muñeca quería lograr hacerse de un cuerpo físico para ingresar al mundo de los vivos. Una posesión demoníaca. Un demonio en busca de su recipiente. Ellos lograron conjurarlo y lo dejaron en su museo privado. Sin embargo, la potencia de esa muñeca sigue ahí. La tienen en un estante porque es peligrosa. O sea, el potencial destructivo de esa muñeca sigue ahí. Sigue ahí, por supuesto que sigue activo. Claro, de hecho ellos realizan algún tipo de rituales como para poder mantener esas energías ahí que no dañen a nadie. Sin embargo, no permiten que la gente los toque. Claro. Porque ahí está el potencial peligro. El contacto del humano con esta maldición. Con esta energía que puede cambiar tu vida. ¿Qué es lo que más te sorprende de este caso que es histórico, que es cinematográfico, que es parte de la transmisión oral, digamos? Mira, hay dos detalles que me sorprenden y uno de ellos tiene que ver con el hecho de que como un objeto tan adorable puede ser la fuente de una energía tan detestable, de una energía tan tremenda y tan terrible que pueda cambiar tu vida. De hecho, si nos remontamos a los aborígenes, los aborígenes, los indígenas en toda América y también, digamos, en Europa, lograron realizar este tipo de conjuros, ¿cierto?, o de magia en la que podían influenciar sobre los elementos y elementos físicos también. Aquí, evidentemente, hay un juego con un elemento físico, que es una muñeca. O sea, puede ser un relicario, puede ser un envase de dulce. ¿Puede ser un mueble? Puede ser un mueble. ¿Puede ser ropa? Ropa. Por eso yo a la gente le recomiendo muchas veces que no compre ropa usada porque no sabe el origen. No sabe quién se la puso ni para quién la usó. De hecho, hay películas que nos relatan trasplantes de córneas donde finalmente el protagonista termina bien, termina sintiéndose un asesino porque logra mirar con los ojos de este criminal. Y eso no está lejos de ser probable. Freddy, a ver, es importante en los minutos que nos quedan que podamos repasar otra historia de otro muñeco diabólico, también clásico y muy cinematográfico, Chucky. Algunos dirán Chucky. Chucky. Bueno, mira. ¿Cuál es la historia de Chucky, el muñeco diabólico? Mira, se supone que esta historia está basada en un muñeco de madera, tela y cosido con alambre, fíjate. El muñeco Robert. ¿Así se llama originalmente? Robert, originalmente. Y que entiendo se lo regala la nana al hijo de la casa. Oye, y una nana vinculada al vudú y la magia negra. Ese es el muñeco original. Ahí está, así es. Ese es el verdadero Chucky. Sí. Oye, y hay este marinerito Robert. Que no tiene nada que ver con el del cine. No, tiene una gran característica. Si tú intentas en el museo donde está sacarle una foto sin pedirle permiso, las fotos salen borrosas, los videos no pueden ser grabados e incluso cuando hay gente que se logra fotografiar, recae una maldición en estas personas. Hay un montón de papeles pegados, yo no sé si lograron ver unos postis pegados ahí, que son disculpas. Disculpa Robert por haberme sacado la foto sin tu permiso. Por favor, quítanos la maldición que nos tiraste encima. Esa onda. A ese nivel. Porque es tan potente que en el momento en que este muñeco es regalado a un pequeño niño, ¿cierto? Que se termina convertido en un músico. En el barrio, la casa de él estaba en una esquina en un segundo piso, con un ventanal muy grande que daba las dos calles. Mucha gente cruzaba la calle para no pasar por la misma vereda donde estaba la ventana, en donde estaba este muñeco. Y muchos niños del colegio no miraban las ventanas. ¿Por qué? Porque los que con suerte lo hacían, relataban ver que el muñeco los seguía, los seguía, los seguía hasta la otra cuadra. ¿Por qué me dices que la persona que regala el muñeco a un niño está vinculada al vudú? Porque eran unas criadas de Bahamas, que se sabía que tenían relación con el vudú. Habían hecho curandería para la familia, digamos, que vivía en ese lugar. Y se le pide, en algún momento, realizar un acto de magia negra. Las consecuencias que tiene este acto de magia negra es haber abierto un portal a través del cual penetra en ese hogar una entidad que queda impregnada en el muñeco Robert. Y que es tan potente que hasta el día de hoy está ahí y no permite que le saquen fotos, no permite que le graben videos. Y si lo haces riéndote del muñeco, es capaz de regalarte una pequeña maldición. Oye, paréntesis, la figura del muñeco original es mucho más inquietante que el muñeco de la tele. Por supuesto. El muñeco de la tele ya es como un muñeco del retail, digamos. Claro, o sea, tenemos que tomar en cuenta... Una mascota. Bueno, eso también es algo que hace al muñeco Chucky bastante atractivo. Porque es un muñeco que podías encontrar en cualquier supermercado. Claro. Y te lo llevas. Está listo para... Está listo para llegar y llevárselo. Listo para llegar y llevárselo. Para poder llegar a donde un niño y demoníacamente poseerlo y convertirse en el niño y volver a la vida. Volviendo a la verdadera historia, ¿qué sucede después con este muñeco, comillas, embrujado? Mira, este muñeco es dejado en el ático de esta casa por muchos, muchos años. Posteriormente, en los 70, una familia compra esta casa sin saber que dentro de la casa todavía estaba el muñeco. La pequeña niña, hija de este matrimonio, encuentra este muñeco. Ahí, explorando, humeando el... Se mete a la azotea, al ático, empieza a buscar, abriendo cajas, cajas. Se encuentra de pronto con este muñeco Robert. A ella le gustó. Porque es un marinerito que tiene un perrito. Entonces, es como... Adorable. Se lo lleva a dormir a su pieza. Sin embargo, ahí comete el error más grande que tiene vínculo con esta historia. Porque el muñeco estaba acostumbrado a Eugene, que era Eugene Otto, que era su dueño, un niño. Y se encuentra con una niña. Al muñeco, según el relato, no le agradó. Y la niña comienza con pesadillas recurrentes en las que ella dice que el muñeco, noche tras noche, trata de asesinarla. Se le encuentra alrededor del cuello de esta niña. Tratando de ahorcarla, de matarla de una vez por todas. No lo sabemos. El muñeco, finalmente, es llevado a este museo y hasta el día de hoy está vigilándonos con esa pequeña sonrisa de madera. Oye, Freddy, hemos hecho un rito de conversación. Así como cuando uno se juntaba en la fogata a contar historias de terror. Pero también algunos de tus interesantes reporteos que forman parte de nuestro patrimonio como programa. Por supuesto, claro que sí. Freddy Alexis, infinitas gracias por habernos acompañado esta noche en Mentiras Verdades. Gracias Nacho, gracias a la gente que nos ha acompañado. Y nada, lo paranormal existe. Y está mucho más cerca de lo que la gente cree. Queridos amigos, despedimos el capítulo de hoy. Viene así somos completamente en vivo y en directo. Y nosotros mañana, 22 horas, 10 de la noche en punto, abrimos una sesión más de Mentiras Verdaderas acá en la red. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches.